El cual me tuvieron que operar urgentemente en el quirófano que dice en el hospital clínico de Valoregona y las probabilidades de que saliera cierta entera eran mínimas, ¿no? Hoy yo estoy aquí, estoy aquí, lo que pasa es que cada dos semanas se veía estoy encerrado en el hospital dos días, porque me van haciendo el tratamiento y estoy aquí gracias a dos doctores, que son los doctores Alex y Yoko Estos son los premios noven de este año de medicina precisamente por la lucha contra el cáncer consistente en la inmunoterapia y yo estoy con un ensayo clínico que está dirigido y realizado desde Estados Unidos y desde su familia, estoy aquí gracias a ellos Si ellos no hubieran nacido, yo no estaría aquí Si ellos no hubieran investigado, yo no estaría aquí y si no se hubieran recogido sus méritos, yo no sé si estaría aquí Por lo tanto, yo creo que hay futuro Yo sé que estoy en tiempo de prórroga, tengo aquí a este enemigo pero sé que estoy en el poder prórroga y ahora depende de mí y en el hospital me dicen, bueno, usted le pone coláctil, le pone ánimo y estoy ahí en la sala de oncología con los demás pacientes unos joderitos y otros tal y vemos esa de adelante y evidentemente hay alguno que se queda, lamentablemente, en lo que sería este reto pero yo creo que todo es superable a día de hoy lo que pasa es que no tan solo es formación, no tan solo es carácter, es las llaves que tengamos y en adelante, pero depende de mí es decir, cuando yo estaba en el río, estaba ahí en el hospital, en la habitación, ahí en la cama estuve dos meses en casa, hecha una mierda donde decía, Leopoldo, cariñoso, enviaba mensajes donde decía, venga, ¿cuánto nos echamos a la carretera? ¿cuánto nos echamos a la carretera? Le decía, le pongo, 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 le pongo a nosotros, ¿no?, y de la mejor manera posible. Por lo tanto, el éxito no depende de otros, depende de mí, y si yo no llegué a ti, haré contra bien y un haré. Y se lo digo de otra manera. Y si este país no me brinda posibilidades, me iré a otro sitio. Y ya está. Ahora, si les voy a decir algo, que en la sala de oncología, en el hospital del Valle de Blom, donde yo estoy, hay gente de todo el mundo, en Barcelona, que no lo costea la seguridad social, sino ensayos clínicos y laboratorios. Con lo cual, quiero decir algo, que tampoco es que seamos terminados. La medicina de aquí, la investigación de aquí es muy buena. Pero le hemos de dotar de acusos. Tenemos a los cracks. ¿Quiénes son los grandes directores de los grandes centros médicos de Estados Unidos? Todos son los países. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que hay un talento. Y ese talento, hemos de estar conscientes de que existe un talento y hemos tenido que hacer algo. Y esto no es culpa de si los políticos y tal y cual. Así, queremos a los políticos, hagamos lo que tengamos que hacer y tal, pero depende el país de nosotros. El futuro lo escribimos nosotros. Soy del español. Soy del español. Y estaré en la final de la Champions este acta. Gracias. Gracias. Gracias.